Como todos los días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Vero. Y arrancamos con la información internacional. Y es que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó la época del genocidio ucraniano, o también llamado como Olomodor, que significa muerte por hambre, y que ocurrió durante la dictadura de Yosif Stalin en los años 30, para compararla con el actual momento que vive Ucrania a consecuencia de la invasión Rusia. Y es que el mandatario dijo que en el pasado querían destruirlos con hambre y hoy con la oscuridad y el frío. Además, que aseguró que los ucranianos han pasado por cosas realmente terribles, pero a pesar de ello, conservan la capacidad de amor por la libertad, por lo que no los pueden quebrantar. Parte de la capital Kiev pasó sin luz del miércoles al viernes de la semana pasada, de acuerdo al gobierno local. Y también hablando de este tema, Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, denunció que Moscú trata de utilizar el frío invierno como arma a guerra en su invasión a Ucrania, ya que sus bombardeos han provocado apagones que mermaron en la calefacción de toda la población, e incluso han afectado a la vecina Moldavia. Pasando a otro tema, también Stoltenberg mencionó que se debe evaluar la dependencia de organismos, como los gobiernos autoritarios, sobre todo con China, en relación al papel que tiene Pekín con los desafíos sociopolíticos del futuro, y por supuesto haciendo énfasis en la dependencia del gas, sobre todo tratándose de Rusia con la Unión Europea.